Este domingo a las 4 de la tarde se realizará en Medellín un concierto a bordo de un helicóptero con cuatro artistas, Gracie Rendón, May Bahía, Jesse Uribe y Felipe Peláez. Los organizadores de la campaña Doy Positivo definen el evento como un movimiento social de compañías de entretenimiento que buscan ayudar a la población más vulnerable con la situación de la COVID-19. No hay transacciones monetarias, o sea, nadie le está girando a otra persona algo para el evento. Lo que se está haciendo es un aporte en cada una de las áreas desde las compañías involucradas. Los artistas respondieron a la polémica desatada en redes sociales sobre el dinero que obtendrán por el show musical. Yo prefiero ser criticada y tener la tranquilidad de que estoy ayudando y tener la tranquilidad que además yo creo que eso no tiene precio de que uno está haciendo las cosas bien. Aquí ninguno de nosotros está ganando plata, lo estamos haciendo de corazón. Yo estoy dichoso, sé que muchas personas van a estar contentas con el resultado final. También se realizará un festival en tierra los días 24, 25 y 26 de abril en el centro de espectáculos La Macarena con Luisa Fernando W, Pipe Bueno y DJ Pope, entre otros. El concierto sin público se transmitirá por redes sociales. El dinero de las boletas será destinado para conseguir alimentos y equipos de salud. Están desde los 15 mil pesos, entonces hay boletas de 500 mil. Las donaciones serán entregadas a las fundaciones del país. Gracias.